Encontrando el camino con paz Bueno, seguimos aquí en Bocas del Toro, estamos consiguiendo ahorrar un poquitín, ya os contaremos, pero en este vídeo os invitamos a vivir la experiencia de lo que es visitar a las comunidades locales, hemos salido de Bocastown, del bullicio de Bocas del Toro, el pueblo, Isla Colón, y hemos ido 5 millas al sureste, donde hay un laberinto de manglares, sitios espectaculares y sobre todo las comunidades, y ahí aprendimos a tejer un bolso con hojas de pita, y bueno, el día anterior fuimos también a visitar otra comunidad de ahí, por un río, con Tonino, así que bueno, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos el Sabau, por allá tenemos el Sabau, por allá darrera bahía Gonda! ¡Mira a la Alba! ¡Hola a la Alba! Hola, hola. El abuelo mío sabía hacer mochila de esos bolsos. Claro. Además, si los hombres siempre han hecho artesanía también. Mi abuela era vendido ya listo, entonces él hacía este bolso. ¿Y qué? ¿Luego para el otro lado también? La suavidad. Suavemente. Bésame, quiero sentir tus labios besándome otra vez. ¿Cómo está? Suavemente. Mucho boca es nice, ¿eh? Ajá. Hay que saberlo. Y se va juntando cada hoja. Para separar el hilo, ahora mismo no se puede poner en la pierna porque está todo desordenado, ¿verdad? Ahora para tenerlo listo así, tenemos que sacar todo esto así. Así. Estamos haciendo los ochos y luego hemos hecho los ojitos. ¿Qué? ¿Ya hemos preso o no? ¿Jugueu? No. 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 No, 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 no. ¿Qué tiene? Mira, mira, mira cómo muevo los pies Me están picando los mosquitos Para pescar, ¿verdad? Es una servida buena para pescar Anda, sube y vente conmigo No te lo penses más Vente con nosotros No hay problema que no tenga Una fácil solución Cuando se trata de la playa Que enseguida sale el sol Voy, 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 camino de la playa Yo voy, 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 camino de la... ¡Puya, puya, puya! Voy, 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 camino de la playa Yo voy, 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 camino de la playa Yo voy, go, 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 go